Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la fecha 24 campeonato plan vital 2022, Colo Colo recibirá a Unión Española El cacique llega a este juego tras caer 2-1 frente a Unión La Calera Mientras los hispanos vienen de perder 2-3 ante el Laudas Italiano Este encuentro está programado para el día jueves 8 de septiembre a las 7 de la noche, horario de Chile Selección peruana anunció un nuevo partido amistoso para septiembre A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, presidente del fútbol peruano Reveló que la bicolor jugará ante El Salvador el próximo 27 de septiembre en Washington, Estados Unidos Por el momento no se ha confirmado la hora ni el escenario, los cuales seguro se revelarán en las próximas semanas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video